Al reunirse con el sector empresarial, el presidente Enrique Peña Nieto sostuvo que trabajar en favor del Estado de Derecho, el combate a la corrupción y la impunidad para tener un país más justo e igualitario es tarea de todos. Y hay que decirlo, la corrupción no es un elemento privativo del ámbito público, lo es también del ámbito privado y a veces van de la mano. Por eso reconozco los esfuerzos que en ambos espacios se vienen haciendo y se deben hacer para realmente combatir este flagelo de nuestra convivencia social. Al asistir a la ceremonia de toma de posesión del nuevo Consejo Directivo de la Coparmex, el primer mandatario celebró que las principales fuerzas políticas hayan presentado sus iniciativas de leyes secundarias para hacer operativo el Sistema Nacional Anticorrupción. Confío que a partir de estas iniciativas se concretará una legislación de vanguardia para combatir la corrupción. El Ejecutivo Federal destacó la necesidad de modificar las condiciones de trabajo a través de una nueva cultura laboral. Que más empresas adopten la nueva norma mexicana en igualdad laboral y no discriminación, que promueve el respeto y la inclusión de los grupos vulnerables en el trabajo al tiempo que facilita el acceso de más mujeres al mercado laboral. En pocas palabras, estoy seguro de que en su espíritu de transformación empresarial ustedes pueden y deben ser agentes de transformación nacional. Finalmente, el presidente Peña Nieto coincidió con el sector empresarial en la necesidad de elevar la productividad de la economía. Por ello, exhortó a seguir trabajando juntos. Con información de Araceli Rivera, Notimex.